El sexo anal es una práctica sexual consistente en la introducción del pene, o de un juguete sexual en el caso de la masturbación anal, en el ano y el recto de la pareja. Otros términos sinónimos son sodomía, cuitoanal, predicación. Además de los seres humanos, se conoce la existencia de esta práctica entre primates y cánidos. Muchas personas encuentran placentero el sexo anal, y algunas pueden alcanzar el orgasmo mediante la estimulación a través del ano del punto G y del clítoris en las mujeres, así como mediante la estimulación de la próstata en los hombres. Sin embargo, muchas personas lo consideran doloroso, en ocasiones de forma extrema, lo que en algunos casos puede ser de origen psicosomático. Es posible también que una mujer penetre analmente a un hombre o a otra mujer por medio de una prótesis, que comúnmente va sujeta a su pubis por medio de un arnés. Esta variante del sexo anal recibe el nombre de Pegging. En un enfoque ampliado la sexualidad anal abarca diversas formas de estimulación, desde la masturbación anal con los dedos al sexo oral anal, conocido también como beso negro riming comillas.